Hola, feliz sábado. Muy buenos días tengan todos. Hacía ya un tiempo no transmitía un espacio que tenía en las redes sociales desde acá, desde mi perfil, que se llamaba Deconstruyendo Conceptos. Pero me doy el gusto en este día de hoy de poder tener una conversación bastante cordial con ustedes, que es mi deseo, que son mi audiencia, que me quieren. Y bueno, cuando tienen la oportunidad de hacerme entender que estoy en un error, pues nada, yo lo analizo, lo pienso y ya de ahí trato de mejorar como ser humano. Entonces voy a esperar un momentico a que algunas personas estén. Creo que por ahí anda Black Betty, un saludo te doy, y otras personas que andan por ahí. Hola, Nancy Oro. Hola, Yoli, Yolanda Linoca. Te quiero mucho, amiga. Buenos días, Nancy Oro, que me escribe de Houston, Texas. Voy a esperar solamente un ratico para comenzar a hablarles de lo que quisiera hablarles hoy. Vaya, me di el permiso. Saludos, Israel Cuba. Gracias por estar por aquí. A todos los que se vayan incorporando a la transmisión. Buenos días, Neil Kaipi. Buenos días, Rubén Suárez. Buenos días a todos los que se van incorporando a la transmisión. ¿Ya? Vamos a esperar un ratico. Nada, señores. Mira, sucedió que en esta semana tuve diferentes eventos en mi vida. Eventos que hasta cierto punto me hicieron cuestionar mi calidad humana y mis sentimientos. Caramba, y a veces yo digo, bueno, ¿será que en realidad no soy buena persona o soy mala persona? Evidentemente tengo muchísimas deficiencias en mi carácter. Evidentemente también. De hecho, había alguien, uno de ustedes, que me decía hasta cierto punto. Perdónenme, estoy un poquitico nerviosa. Hace tiempo no transmito. Y esta persona me decía, contra, parece mentira que, sabes, que vayas a la iglesia y que tengas depositada tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso me hizo mirarme por dentro, pensar, analizar, y bueno, y llegar a determinadas conclusiones que compartía con algunos amigos y con otros que no son tan amigos. Pero, miren, yo soy de las personas que piensan, en primer lugar, para los que hacen referencia a mi fe, yo les voy a responder con el fragmento chiquitico, un fragmento chiquitico, de una canción de Roberto Carlos que dice, Porque todo lo que me gusta es inmoral, es ilegal y engorda. O sea, esa soy yo. Esa, eso, eso es lo que pasa conmigo. Eso es lo que pasa con mi vida. Pero, pero, soy consciente de que lo que hago muchas veces está mal. Y necesito el poder de Dios. Necesito las enseñanzas y las guianzas de nuestro Señor Jesucristo para mi vida. Para ser una mejor persona. Eso es sin contar. Para ser cada día una mejor persona. Cosa que no logro. Yo soy un work in progress. ¿Ya? O sea, yo voy cada día evolucionando porque además me empeño en eso. Voy cada día evolucionando como ser humano. Pero, evidentemente, tengo muchísimas deficiencias que, entre tantas cosas, no las cuento. No se las cuento a ustedes por una cuestión de vergüenza. ¿Ya? Entonces, sí puede ser que yo cometo errores. A veces, no casi siempre, tengo actitudes que no son dignas de una persona que profesa tener mi fe. Pero, bueno, caballeros, así yo soy. Yo vivo con una sola moral. No vivo con dos ni con tres. No es que yo sea en las redes sociales una cosa, en mi vida otra y en mi casa otra muy distinta. No, yo soy así y les rindo cuentas a Dios y solamente Él tiene el poder para transformarme. Ahora, ustedes ayudan mucho. ¿Por qué razón? Porque si en algún momento estoy mal, es bueno decir, mira caramba, ¿sabes qué? Estás mal y yo pienso y analizo. Entonces, sobre esa orden de idea, eso fue algo que pasó esta semana, de acuerdo a una experiencia que tuve la oportunidad de compartir con ustedes. Y yo me puse a pensar y yo digo, caballeros, nosotros los cubanos a veces tenemos una confusión bastante grande a la hora de definir y expresar lo que estamos sintiendo. En este caso, nuestros sentimientos como tal. Y la cosa iba sobre el hecho de sentir lástima por determinada persona que está pasando por determinada situación y el hecho de sentir compasión. Note usted, lástima y compasión son dos cosas que pueden parecer iguales, pero que en su esencia son totalmente diferentes. Lógicamente, lógicamente para yo poder compartir con ustedes, me preparé porque no voy a venir aquí a cantinflear, como me dice mi amiga Yisi y otras más que andan por ahí. Entonces, cuando tú coges el diccionario, tú puedes entender que la lástima es un sentimiento de tristeza producida por el padecimiento o la situación de una persona en específico. Vuelvo a leer el significado. Lástima, sentimiento de tristeza y ternura producida por el fallecimiento, producida por el padecimiento de alguien en específico. O sea, es natural sentir lástima. Para mí, la lástima es uno de los sentimientos que nunca quisiera que nadie sintiera por mí. ¿Y por qué razón? Vamos a tomar un caso de estudio. Supongamos que una persona está fuera de Cuba y tiene familiares cercanos acá. Vamos a tomar, por ejemplo, a su madre. Un día cualquiera, como suele suceder, la madre de Cuba llama a su hijo y le dice, Ay, fulanito, fulanito, mira, buenos días, aquí estamos tu papá y yo sin comer, no tenemos comida, no tenemos dinero para comida, todo está caro, todo está mal, todo está... En fin, como en muchas ocasiones suele suceder entre familiares cercanos y personas que viven en el extranjero, que de ahí se derivan muchos fenómenos, pero bueno, vamos a suponer que eso sucede. ¿Qué pasa? Y lo que les decía de la lástima. La persona digna de lástima, en este caso, hay conceptos asociados también a lo que es la lástima que se derivan desde la empatía y desde la manipulación. ¿Qué pasa? Muchas veces, la persona digna de lástima, por una cuestión de manipulación, se siente en el derecho de ejercer esa presión sobre el emisor, o sea, sobre la persona a la cual le quiere inspirar ese sentimiento. Entonces, yo saco la conclusión de que cuando tú sientes lástima por una persona inconscientemente, caballero, tú te pones en una situación de superioridad de la persona que es digna de lástima. O sea, tú dices por dentro de mí, contra. Yo estoy por dentro de sí, quiero decir, contra. Yo estoy mejor que esta persona. O sea, automáticamente, tú te pones por encima, tú te pones en una condición de superioridad con la persona digna de lástima. ¿Qué sucede con esto, señores? Que en este caso, la empatía fluye solamente de una sola parte. O sea, la empatía fluye solamente de la persona que está en la superioridad hacia la persona digna de lástima. No sé si me entienden lo que les quiero decir, ¿ya? O sea, tú te colocas en una situación de superioridad y el hijo, en este caso, en el ejemplo que les ponía, el hijo dice, no que va, pero yo tengo que mandarle 100 dólares a mi mamá. Yo tengo que mandarle 100 dólares a mi mamá porque yo soy quien está aquí. Yo estoy mejor que ella. Yo estoy fuera de Cuba. Yo tengo que mandarle, no, por encima de la cabeza de cualquiera, yo tengo que mandarle esos 100 dólares a mi mamá. ¿Por qué razón? Porque ese hijo, ese individuo, motivado por la lástima y motivado por la manipulación que en muchos casos ejerce la persona digna de lástima, fluye en empatía hacia abajo y dice, no que va, hay que mandarle por encima de la cabeza de cualquiera, hay que mandarle los 100 dólares a mi mamá. Ahí es donde radica muchas veces la lástima. O sea, coloca a la persona, coloca a una persona por encima de la otra y la empatía fluye única y exclusivamente hacia abajo. O sea, la empatía fluye verticalmente. ¿Por qué razón? Porque al ponerse una persona encima y otra persona por debajo, la persona digna de lástima por debajo, la empatía fluye verticalmente desde la persona que está arriba hasta la persona que está abajo. Sin embargo, y ahí es a donde quiero caer, está la compasión, que puede parecer que es lástima, pero no, no es lástima. Ahora, miren, la compasión es también, según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, también es un sentimiento de tristeza que se produce al ver determinada situación por la que está pasando alguien y que impulsa, note usted, impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento evitándolo. ¿Qué pasa en este caso con la compasión? Mira, en la compasión, una persona, la persona digna de compasión, no se pone por debajo de la persona compasiva. En este caso, la persona digna de compasión se pone al mismo nivel que la persona compasiva. ¿Cómo les quiero decir, por ejemplo? Y en este caso, como bien les decía, en el caso de la compasión, la empatía no fluye de manera vertical, sino fluye de manera horizontal. ¿Por qué razón? Bueno, si el hijo del ejemplo anterior actúa movido por la compasión, ¿qué es lo primero que dice? Bueno, caballero, es verdad. Mi mamá me está diciendo que está llorando, llorando desesperada porque no tiene nada que comer. ¿Contra? Pero mi mamá se ha puesto en mi lugar. Mi mamá sabe cuánto yo pago de gasolina. Mi mamá sabe cuánto yo pago de las rentas. Mi mamá sabe que si yo me quedo sin trabajo, me voy directamente a la calle porque no tengo con qué pagar las rentas. Mi mamá sabe que también aquí en Estados Unidos o en el país que esté, a ver, tomo Estados Unidos como ejemplo. Mi mamá sabe específicamente el trabajo que yo paso para ganarme 20 dólares. Mi mamá sabe que yo trabajo en una línea de producción de pie 12 horas y me duele la columna y tengo sacrolumbagia. Sí, mi mamá tiene hambre y mi mamá está desesperada porque no puede comer. Pero yo también trabajo. Yo también tengo 12 horas de pie. Entonces ya la actitud de una persona compasiva dice, no, mira, mami, yo te voy a decir a ti una cosa. Yo quizás no te pueda mandar 100 dólares, pero sí te voy a mandar 50 y el mes que viene te mando 50. Pero además, mami, yo te voy a decir a ti algo. Tú tienes, tú estás bastante saludable para ponerte a trabajar. Entonces no me cargues a mí con toda tu responsabilidad económica. Más bien, ayúdame. Yo te voy a ayudar, pero ayúdame tú a mí manteniéndote saludable. Ayúdame tú a mí haciendo ejercicio de poder trabajar, aún sabiendo, mami, que en Cuba no alcanza nada. Yo te ayudo. Lógicamente yo te voy a ayudar, pero no me tires contra las cuerdas. No me tires contra la tabla. Así, considero yo que actúa una persona con compasión. ¿Qué pasa? Se pone al mismo nivel que tú. Toma acción. Te ofrece ayuda. Entiende tu necesidad. Pero también es, o sea, ahí en ese caso la empatía fluye de manera horizontal. Porque, ok, yo te ayudo a ti, perfecto, pero tú también me ayudas a mí. Y los dos caminamos. Y te pongo en una condición en la cual tú también puedes ayudarte a ti mismo. Note usted, la lástima, en la lástima, la empatía fluye de manera vertical. Sin embargo, en la compasión, la lástima, perdón, la lástima, sí, a ver, en la compasión, la empatía fluye de manera horizontal. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque muchas veces tenemos que analizarnos nosotros mismos. Y tenemos que entender que no se trata de que nosotros seamos malas personas. No se trata de que nosotros tengamos malos sentimientos. Se trata también de ayudar a impulsar a las personas a que tengan su mejor potencial. Señores, y eso desde la lástima no se logra. Desde la lástima eso no se logra. Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Mira, por ahí está ahí Macarbonel, te quiero mucho, mi hermana. Bendiciones. ¿Sabes por qué? Porque mira, cuando tú tratas con lástima a un individuo, cuando tú tratas con ese sentimiento de, ay, pobrecito, no lo estás ayudando muchas veces. Tú le tienes que decir, ok, pasó esto en tu vida, se te quemó la casa, está bien, dime, qué puedo hacer, pero tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que hacerlo los dos. No es, ay, pobrecito, se me quemó la casa. Ay, qué va, yo lo tengo que ayudar. No, ok, sí, yo te ayudo, dime. ¿En qué? Pero tú también tienes que hacerlo. Tú también tienes que poner de tu parte. Ahí estamos, ahí estamos siendo compasivos. Estamos moviendo a compasión. Estamos poniéndonos en el lugar. Ve que la empatía fluye de manera horizontal. Ahora, para todas aquellas personas que en su momento cuestionaron mis frutos como personas que tienen su fe depositada en nuestro Señor Jesucristo, yo no les voy a responder con mis palabras. Yo les voy a responder con palabras que Él dijo que se reflejan directamente en la Biblia. Como por ejemplo, miren, en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 36, y lo pueden buscar, la Biblia dice, hola, bendiciones, ¿cómo está? Entonces, como le decías, en el libro de Mateo 9, verso 36, dice la Biblia que al ver la multitud, Jesús, propiamente se está refiriendo a Jesús, Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión de ella. Note usted, la Biblia dice que Jesús tuvo compasión de la multitud. Tuvo compasión de ella porque andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastores. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesús se dio cuenta que la gente andaba sin una guía moral, pero no dijo, ay, no, pobrecito. No, 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 no. Jesús tuvo compasión de esas personas. Eso es en un evento, en un evento de la vida de Jesús, pero no solamente eso, no solamente eso. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, en ese contexto, que usted lo puede leer, entre otros capítulos, en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 2, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? Pero llevaban días y días, parafraseando un poco lo que dice la Biblia, Jesús llevaba días y días enseñando a las personas. Las personas estaban así tontitas o escuchando y entendiendo lo que Jesús les estaba hablando, pero llevaban días sin comer, días, días sin comer, escuchándolo ahí. Y ya la gente tenía hambre, pero la gente prefería quedarse escuchando lo que Jesús les estaba enseñando antes de ir a comer. Pero Jesús, que es Dios, que es Dios, porque yo lo creo que es así, Jesús, que es maravilloso, dijo, tengo compasión de esta gente, porque ya hace tres días están conmigo y no tienen nada que comer. Note usted, Jesús sintió compasión, Jesús entendió la necesidad, Jesús entendió que él estaba hablando, hablando y hablando, pero que la gente tenía hambre. O sea, hay que hacer algo y es cuando sucede el milagro de la multiplicación. No fue que Jesús dijo, ay, pobrecito, ay, no sé qué, no, 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 no. Él entendió que la gente tenía hambre, caballero. Entendió que la gente tenía hambre y dijo, bueno, dale, ¿qué vamos a hacer? El resto de la historia, algunos la conocen, otros no, dijo, vino un muchacho, le dijo, bueno, mire, señor, yo lo que tengo es esto, estos panes y estos peces. El señor oró y se multiplicó la cosa. Perfecto, Dios hizo un milagro, pero un milagro movido por la compasión, caballero, no movido por la lástima. Por eso yo les digo a ustedes una cosa, y el cubano tiene que aprender a que una cosa es compasión y que otra cosa es muy distinta. El cubano tiene que aprender muchas cosas, muchas, muchas cosas, que yo, dicho sea de paso, aporto, porque si me dijeran, tú eres la policía moral, tú conoces de la... No, no, yo no conozco de nada, yo sencillamente hablo de lo que yo creo y de lo que yo entiendo. Entonces, es necesario que conozcan de muchas cosas. Y hace, hola Luna, ¿cómo andas? Hace que nos revisemos por dentro, veamos cómo somos, veamos en qué condición estamos, y eso se parte también de la libertad. O sea, el hecho de ser libres nosotros mismos como seres humanos, de entender nuestras emociones, de entender nuestros sentimientos, y de entender qué es lo que me dio el método. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice, conocerás la verdad, y la verdad te ha... Bueno, se interrumpió la transmisión, pero ya estamos de nuevo. Dice que, dice como les decía, Dios te da, en el caso mío, Dios te da el sentido, y Martí te da el método. Jesús dijo, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y Martí, ¿qué fue lo que dijo? Ser cultos es el único modo de ser libre. Jesús me dio el sentido, pero José Martí me dio el método. Nada, mi gente, muchas gracias. Tengan un feliz sábado. Que Dios les bendiga mucho. Y nos vemos en otra ocasión. Gracias.